Alerta spoiler, alerta spoiler, alerta spoiler Este es un podcast de LaLiga.fm Soy Félix, mi Twitter es arroba locutorco y hoy vamos a hablar de, alerta spoiler, de recoger datos del suelo ¿No te han dicho en la casa que no recojas cosas del suelo? ¿O tú eres de los que aplican la norma de los 5 segundos? ¿O de los 15 segundos? Sí, esa norma de los segundos que dice que si la comida se cayó al suelo y ha pasado menos de 15 segundos, cada quien le pone una duración distinta menos de ese tiempo, pues vale levantarla del suelo y comérsela El Cipo Ventilú, no es muy Hoy es 8 de abril de 2016 y se trata de un experimento que hicieron en una universidad en Illinois A ver, vamos a ver el dato Lo tengo aquí fue en la Universidad de Illinois, Urbana Champaign Decidieron llevar el experimento y la práctica y diseminaron 297 memorias USB en todo tipo de lugares públicos del campus desde los jardines a las bibliotecas a la biblioteca, dicen en singular las cafeterías o tirados en el suelo después esperaron a que alguien los encontrara eso dice un artículo que estoy leyendo de Gizmodo por chaumes, arroba chaumes y carlos, arroba gizmodo punto com pues el experimento social consistía entonces en diseminar por el campus esas USB esas memorias USB, USB les dicen en Estados Unidos memorias flash les dicen en algunas partes también les dicen pendrive aunque no son pen, no sirven para escribir pero las dejaron por allí y esperaron a ver quién se las encontraba y qué hacía con ellas dentro de las USB iba un ejecutable si, un ejecutable que abría una pantalla y le avisaba a la gente que estaba en un experimento social y además si la persona tenía conexión a internet enviaba un mensaje al servidor de la gente que hizo el experimento para avisarle que una de las USB había sido encontrada y activada me pido mi café ¿por qué esto es spoiler? bueno, porque esto esto, este experimento social parecería ser muy, muy creativo parecer, oh, ¿cómo lo hicieron? ¿se inventaron eso? pues no, es una idea copiada esto no lo dicen en el artículo de Gizmodo esto te lo digo yo y aquí es donde viene la alerta spoiler es una idea copiada de uno de los episodios de la primera temporada de Mr. Robot en el que hacen exactamente eso no era con un propósito de de experimento social sino de ingeniería social el propósito era entrar a un sistema que no te voy a decir cuál era el sistema al que querían entrar para no dañarte la serie si no la has visto y la ves a más adelante pero, sí una de las protagonistas una de las personas uno de los personajes casi hago un spoiler gravísimo casi, casi, casi pero no, la salvé o te salvé una persona una persona que es muy importante en la serie va por allí por una calle pasa por una calle y va botando me voy a su USB al suelo un montón bota un montón y luego una persona entra a un edificio y justo antes de entrar encuentra la USB entra, la recoge entra al edificio la pone en su ordenador en su computadora y le dicen que tiene un premio que puede descargar algo por 10 dólares en el iTunes Store pero para eso tiene que llenar unos datos y en realidad era un señuelo porque los datos que tenía que llenar eran cosas como ¿te gusta el hip hop? o ¿prefieres la música country? en realidad esa esa encuesta lo único que estaba haciendo era ganar tiempo porque mientras la persona contestaba esa encuesta el hacker iba entrando al sistema le dejaban abierto y él estaba pendiente y atento porque tenía un tiempo muy limitado para hacer un hackeo y entonces esa encuesta solamente estaba solamente estaba destinada a ganar tiempo ya que la persona que abriera la USB se demorara más en mantenerla puesta y en no detectar el virus que le estaban poniendo bueno el virus no el troyano que estaban metiendo a su computadora y al sistema al cual estaba conectada la computadora bueno eso pasaba ahí y ese es el el spoiler intenté hacerlo no muy grave pero si te cuento que esa idea fue tomada yo creo que fue tomada de la serie y en el experimento encontraron que el 45% de las personas que no mentiras el 45% de las USB fueron encontradas y abiertas y abiertas sin ningún reparo dice aquí que a ver leo el artículo al abrir el archivo también se ejecutaba una ventana en la elaboradora explicando que se trataba de un experimento y pidiendo que llenara una pequeña encuesta esa encuesta no era como la que conté de la serie de televisión sino una encuesta diciendo pues ya con las cartas abiertas no esto es un experimento porque recoges la USB que intentabas hacer y dice que la gente contestó entre cosas muy nobles como no estaba intentando encontrar algún dato para ver a quien le tenía que devolver la USB y hubo gente creo yo mucho más honesta que dijo no es que me hace falta una USB y la encontré y la pensaba usar y quedármela porque me la encontré se vale encontrársela ¿no? y ya un camionzote que ha sido esta hora por acá va a ser un camion dos camiones un camion de la policía y camiones antimotines no sé qué hacen por acá irán en la ruta para alguna cosa porque espero que no haya ningún motín cerca uno de esos camiones de los que pueden disparar agua echan agua para dispersar manifestaciones ojalá no existieran esos camiones bueno la gente que encontró entonces las USB las puso en su ordenador en su computadora sin ningún sin ningún reparo las abrió y estuvieron expuestos al experimento social de esa universidad si está en Illinois me imagino que debe estar cerca de Chicago pues ¿qué harías tú? eso me estoy pensando ¿qué harías tú? si te encuentras una USB y está puesto ahí yo no sé imaginémonos que es buena que es porque a veces uno se encuentra una y dice dos gigas o es más se puede encontrar una tarjeta SD de las de las cámaras quizás en la cámara la pondría con menos temor a que me contagie la cámara pero es que cuando luego pases las fotografías tal vez conecte la cámara a un ordenador o tal vez conecte la cámara tal vez quiera sacar las fotografías y saque directamente la tarjeta y la ponga en la computadora no sé de todas maneras si uno la encuentra y es de poca capacidad yo creo que yo personalmente diría no pero si me encuentro una muy buena una de esas de 16 gigas o algo por el estilo yo creo que tal vez yo si la utilizaría o pues estaría muy tentado a utilizarla pero ahora con esta noticia supongo que lo dudaría más después de haber visto la serie de Mr. Robot y eso que pasó allí y a propósito de spoilers no nos tienen a todos fregados a todos los que no podemos ir a cine de inmediato no nos han dañado la película de Batman y Superman con aquello de Marta que tremendo spoiler ese todo el mundo anda hablando de Marta hace un instante hace recién un instante estaban conmigo Javier y Santiago y estaban hablando de la película porque Santiago recién la vio ayer y Javier la había visto antes y estaban comentándola y yo no tuve que salir huyendo de ese recinto bueno que harías tú recogerías la USB la utilizarías la pondrías en tu ordenador la pasarías primero por un por un antivirus eso es lo primero que se me ocurre pero la verdad es que yo ya ya no estoy usando antivirus desde que dejé de utilizar PC desde que dejé de utilizar Windows yo ya no uso antivirus en el chat está Sergio el de Bogotá hola Félix Mike Suárez buenas buenas bienvenido Mike y Jorge Fernández buenas y santas espero que no tan santas si, si claro santas está bien la santidad es buena muchísimas gracias por venir a conversar a presenciar esta reflexión y creo que necesito algo necesito una solución para el día que me encuentre una USB porque la verdad yo si me la quisiera quedar si no hay un dueño evidente si no es que uno ve que alguien se le cayó o si uno no sabe que estás de alguien que pasó por acá depende pero si me la encuentro por la calle abandonada no, acabo de pensarlo bien y no no, no, no no voy a utilizar ninguna USB que me encuentre Mike Suárez dice la formateo en un Cyber en un Cyber Café y ahí si la uso no sé Mike porque si la formateas en un café público en un sitio público que estás ganando formatearla está bien además hay cosas hay mugre mugre que resiste hasta el formateo no sé creo que tal vez yo no no la utilizaría y la botaría directamente a la basura pero si es grande me daría dolor o sea que prefiero no encontrarme ninguna sí, esa es la solución no encontrarme ninguna si llego a ver alguna paso derecho como que no la vi no, eso no existe muchísimas gracias por oír este podcast soy Félix escríbeme por Twitter arroba locutor co o por correo electrónico a diario arroba locutor punto co Jorge Fernández dice con antivirus para Mac sin embargo yo no la uso por nada del mundo yo quisiera estar tan seguro porque una cosa dice uno hoy y otra el día que se la encuentre chao cuelgo que haces que no lo conozco no lo conozco y él